La transformación pacífica del país 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 De igual forma, las reacciones están, el mismo de Pigmen y Barra había dado a conocer, quieren que me corra Milenio, condenan a Ciro Gómez Leiva por abrirme un espacio, atacan masivamente mi cuenta de Twitter, denuncian mis tweets, me insultan, me amenazan para silenciarme, quieren que los medios masivos sean solo espejo de su rabia contra el presidente. Así está reaccionando esta oposición, andan molestos porque un espacio que simplemente se ha dedicado a atacar al presidente de la república es una voz imparcial, una voz que también te contrarreste todo este tipo de ataques con argumentos y todo esto se ha desatado, todo esto se ha desatado, miren, de hecho ahí está, tengan para que se vayan acostumbrados y aprendan esto que les había dado hace rato, está bueno el debate y Pigmen y Barra será colaborador de Ciro Gómez Leiva en radio. Vamos a ver qué nos va a preparar, qué nos prepara el día de mañana ante la primera participación de Pigmen y Barra con Ciro Gómez Leiva, se lo vamos a llevar, claro que sí. Nos estamos viendo en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día, servidor y amigo Irán Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos, hasta la próxima.